Combinito Aunque si quieres triunfar en la vida La verdad desgraciadamente tienes que ser O traficante Y si te volver tienes que traficar si quieres triunfar Así es la vida Aunque la verdad desgraciadamente así es la vida Tiene que ser a veces Que si quieres triunfar en esta vida Tienes que ser también un narcotraficante Porque es que es la verdad Para poder triunfar en esta vida tienes que traficar Mujeres, dinero, los garros, todo, haz lo que quieras Desgraciadamente Y si quieres ganar y triunfar tienes que ir en un narcotraficante Porque es la verdad es que sí Es que es lo que es Para triunfar en la vida Es que traficar a veces tienes que también Desgraciadamente es la vida Porque si quieres verdaderamente triunfar en esta vida Tienes que ser un narcotraficante Y también te ves a... Es que es la verdad desgraciadamente es la vida